¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! ¡Nos vamos bailando! 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 ¡Nos 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 bailando! Con el santaleno Rocky Boy Eso, eso, eso Suave, suave, suave Ahí te vas con barraza Echale Solo, solo, solo Pateale como se sabe Y a mi me compa Maximilo Y nos vamos con los saludos Para el mar de un porfío Al se ponen toque Nueva York Eso, eso, eso Eso, eso Y arriba bajando Sí, señor Música O que estás cayeron Por supuesto Seguimos avanzando Con más los saludos Por ahí para toda mi gente De allá de San Juan Y también de diferentes partes Que nos están acompañando En esta noche Así que bienvenidos Amigas y amigas Damos y caballeros Señoras y señores Así que aprovechen Aprovechen Y también nosotros Aprovechamos con la música Dale, suéltale ¡Sé! Ahí te va con Panucu Por ahí para la familia Sánchez Arriba, 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 arriba Bailando, bailando, bailando Y ahí te va con Pampurris Por ahí para los hermanos López Y alza parece que voy llegando ¡Adiós! ¡Adiós, mi linda tierra! ¡Adiós! 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 Ok todos calleros Saludos Por ahí para todos los paisanos Por ahí por supuesto Por ahí para todos los padrinos Y a todos los amigos familiares Por ahí bienvenidos Así que recuerden que Este va a ser la última tanda Así que aprovechen Y también nosotros Vamos a porrechar con la música Para todos ustedes Porque recuerden que Este es la última tanda Y se acaba a las 12 Así que vamos a echarle ganas Para todos ustedes ¡Suéltale, dice! Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando A la familia Ramírez De Borrell Y de Rancho Diego ¡Chale con Bofortino! Y a los alumnos Para y para de los hermanos Hernández Como Chava Como Luis De pura independencia Y ahí te va compa Javier López Eso Para y para el compa Luis López Puro y enhorabuena 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 Coquitos coñeros, por supuesto, seguimos avanzando, no suelta su parejita, pero todo el mundo levantando su mano hacia arriba y aplaudiendo. Un, dos, un, dos, todo el mundo, manos hacia arriba, los que no levantan su mano, quiere decir que vinieron y no se vallaron con ese frío. Vale pues, avanzamos, suelta el Cipriano y dice. 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 Brincando, 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 arriba, 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 arriba. Eso, eso, eso. Y arriba, México, Oaxaca, del sur a norte. Bailando, 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 bailando. Suave, 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 suave. Ok, dos cajeros Dos fuerzas de su parejita Seguimos avanzando Con más zapateado para todos ustedes Pero eso es grito Oaxaqueño que se escuche Paisano Parece que está cansado Paisano, pero recuerde Ya nos está quedando poco tiempo También de estar trabajando con todos ustedes Aprovechen, aprovechen Y también nosotros aprovechando Porque uno dice Ya después, después Pero eso después Lungas llegan Así que aprovechen Vamos a bailar Vamos a gozar Para irnos todos contentos En esta ocasión Así que Avanzamos Dice Así no más Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!